En cuanto a las cifras de defunciones, queremos resaltar el comportamiento de la tasa de mortalidad por accidentes terrestres en el país y el aumento de la mortalidad por enfermedades transmitidas y o asociadas a la picadura de mosquitos. El COMPES 3918 ODS definió que la meta en cuanto a la tasa de mortalidad por accidentes de transporte terrestre no podría superar las 8.35 defunciones por cada 100.000 habitantes en el año 2020. Sin embargo, para este año la tasa se ubicó en 11.7 y desde allí la tasa de mortalidad por esta causa ha subido drásticamente hasta ubicarse en 16.5 por cada 100.000 habitantes en 2023. A nivel departamental, las tasas más altas están en Casanare, Meta, Huila, Tolima, Cesar, Rizaralda, Putumayo y Arauca. Las cifras de mortalidad asociadas a enfermedades transmitidas por mosquitos muestran un repunte en el año 2023 con 218 casos, cuando en el 2022 alcanzaban 161. Mientras que para lo corrido de este 2024, 1 de enero a abril 30, ya se cuenta con 167 defunciones por causas asociadas a la picadura de mosquitos, lo cual es un valor superior a lo reportado en todo el año 2022. Las muertes por enfermedades transmitidas por mosquitos se concentran mayoritariamente en los adultos mayores que viven en la zona urbana y en los niños y niñas de 0 a 5 años o primera infancia que viven en zonas rurales. Se destaca así una mayor prevalencia de la mortalidad por esas causas en la población indígena.